La Cruz del Perdón, esa icónica Cruz del Perdón que fue ubicado en varios puntos de la ciudad de Puerto de la Saiba. Primeramente estuvo frente a una institución. Este fue un regalo del Padre Manuel de Jesús Subirana. Para los que no conocen la leyenda, el Padre Manuel de Jesús Subirana pasó por la ciudad de la Saiba y no le gustó lo que vio. Y entonces dijo que dejaba esta cruz y que la cuidaran, que la mantuvieran. Porque el día que la cruz cayera, la ceiba se perdía. Bueno, se está haciendo un obelisco aquí en esta esquina de la 11 calle y la avenida San Isidro. Este obelisco va a estar siempre adornado en la punta por la Cruz del Perdón. Fue instalada ayer de nuevo a eso de las 7.50 de la mañana. Estuvimos ahí y esto nos dijo don Jacobo Vega, quien es el constructor de la obra. Soy un representante del arquitecto Javier Crespo, porque él es el visionario de esto y la iglesia católica. Y pues soy netamente gozoso de ser partícipe también de este proyecto porque fui el constructor. Entonces, para la ceiba es un gran logro y es también un incentivo del ornato de lo que es la ceiba, lo bello. Más bella la ceiba ahora con este tipo de obelisco y la Cruz del Perdón. Históricamente, ¿cómo se llama? Pues ahí está, quitada, pero está en lo más alto de toda la vida. ¿Alegría? Ah, sí, exactamente. Y por la sanidad del pueblo de la ceiba, pues es un símbolo, como le digo, para la iglesia católica y para todos los católicos. Ya tienen pues ellos la costumbre, como dice usted, de siempre pasar por acá y hacer, como se llama, su oración y también persinarse, como dicen. Y también pues es una especie de ornato, más que todo para la ceiba. Es una obra única y falta bastante, ¿verdad? Porque falta la jardinería, falta la iluminación. Ya en la noche, tiene que venir usted en la noche porque hay unas tomas nocturnas, va a ver usted la iluminación también de ella. Y eso pues, el arquitecto Crespo, pues tiene unas cositas más que indicar ahí. Y creo que dentro de unas dos semanas, creo que ya está en la inauguración. El arquitecto Crespo va a hacer la convocatoria y la iglesia católica a la convocatoria al pueblo ceibeño que se aboca a festejar esta obra.